Mientras en el Perú y en el resto del mundo se avanza con el proceso de inmunización contra la COVID-19, una nueva variante ha encendido las alarmas sobre una posible nueva ola de contagios, la variante B.1.621. Bautizada como MU por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que ha seguido su política de designar las variantes del coronavirus en función del alfabeto griego y no por su expansión geográfica, ha señalado que esta nueva mutación del COVID se detectó por primera vez en Colombia a principios de año. Y aunque desde entonces esta variante ha sido causante de brotes esporádicos en alrededor de 39 países de Europa y de América del Sur, la OMS ha señalado que su prevalencia global todavía es mínima, alrededor del 0.1%. No obstante, no ha dejado de llamar la atención sobre los índices de contagio en Colombia y en Ecuador, en donde la prevalencia es del 39% y 13% respectivamente, y ha ido aumentando de forma constante. Al respecto, el Instituto Nacional de Salud de Colombia ha afirmado que la variante MU, junto con otros factores, es la responsable de que el país viviera un tercer pico de la pandemia, con un gran número de contagios muy superior a las anteriores. A pesar de lo sucedido en dos países de América del Sur, el Organismo de las Naciones Unidas Especializados en Salud ha indicado que todavía faltan más estudios para entender de mejor manera y con exactitud las características de esta nueva variante y, sobre todo, su impacto al circular de manera paralela con la variante Delta. Sin embargo, la preocupación ante la llamada variante MU surge porque podría resistirse ante la eficacia de las vacunas, y así lo ha dejado saber la OMS en su último informe semanal sobre el COVID-19, por lo que no ha dudado en ubicarla dentro de su lista de variantes de interés. Y es que, según la OMS, esta variante, al igual que la variante Iota, Kappa o Lambda, es de interés porque presentan cambios en el genoma, que según se ha demostrado o se prevé, afecta características del virus, como su transmisibilidad, la gravedad de la enfermedad y su capacidad para escapar a la acción del sistema inmunitario, es decir, las vacunas. De acuerdo a lo señalado por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido y recogido por Sainsis Focus, los principales síntomas de esta variante son alta temperatura, no necesariamente de fiebre, sino que sentirse con alta temperatura en áreas del pecho o la espalda, tos nueva y continua, toser mucho durante más de una hora o tener tres o más episodios de tos en 24 horas. En caso de tener tos habitual, ésta podría empeorar. Pérdida o cambio de olfato o el gusto. Padecer de problemas para oler o saborear cosas que normalmente son detectadas. A la fecha, el Perú registra solo 86 casos de COVID-19 causados por la variante Mu, siendo la variante Gamma o llamada también variante brasileña, la predominante en la actualidad en nuestro país, seguida por las variantes Lambda y Delta. La variante Mu es el noveno linaje de variantes del coronavirus que hoy atrae el interés de diversos frentes de salud. En este sentido, y ante la necesidad de más estudios para comprender las características fenotípicas y clínicas de la variante Mu, la OMS ha señalado que monitoreará su epidemiología en América del Sur, para detectar cambios más aún cuando este nuevo linaje co-circula con la variante Delta.